Entonces como vemos lo que me ha creado es dentro del sistema electricidad hay un sistema de potencia con un cuadro monofásico que veis que al seleccionarlo aparece en azul y con un circuito que el circuito no más que ponerlo en 1 fijaros que ya se preselecciona un circuito 1 con una serie de tomas aquí vienen las tomas que se van comiendo de color entonces si seleccionamos este sistema este trazado por ejemplo si vemos que aquí por lo que sea no se selecciona nos podemos acercar a este elemento y colocándonos encima del equipo pues de lo que sería el cuadro pulsamos una vez y fijaros que ya está preseleccionado el sistema pinchamos el sistema y ya está todo esto todo definido ya está todo el sistema seleccionado imaginamos que lo encontramos con la situación siguiente hemos metido una serie de enchufes pero se nos ha olvidado uno de colocar dentro del sistema como lo añadido para eso pinchamos el sistema y fijaros que puedo editar el circuito si pincho el circuito ahora puedo añadir elementos al circuito añado el enchufe finalizó la elección del circuito y ahora el circuito 1 está en este está incluido este enchufe dentro del circuito 1 fijaros que el sistema pues recoge tendríamos que colocarme aquí encima pinchar un avantagulador pinchar el sistema recoge ya todos los enchufes más esto esto que es esto lo que nos está diciendo es que tengo estos enchufes conectados entre sí y que estos van al cuadro con lo cual forman un circuito vamos a hacer lo mismo con esto de aquí fijaros que estos ya son de tipo 222 40 con lo cual lo seleccionó todo le dio que es un grupo de potencia y fijaros que ya me está diciendo que estos van unidos y me ha creado un circuito 2 un circuito lo que nosotros normalmente llevamos c1 c2 c3 pues aquí están definidos como 12 etcétera como vemos ese circuito si pulsamos botón derecho fijaros que no te deja editar el nombre y si lo seleccionamos fijaros que en propiedad el número de circuitos no te deja editar es más si hacemos por ejemplo la tabla planificación nueva cantidad le decimos que quiero hacer una de electricidad solamente para que aparezca la categoría de electricidad y le digo que quiero hacerlo de circuito eléctrico acepto dentro de los campos pues le puedo decir fundamentalmente el número del circuito número del circuito y puedo darle otros como por ejemplo el tipo de cable el tipo de sistema decirle que me dé también vamos a meter el comentario acepto fijaros como el tipo de circuito no es editable no me deja editar el tipo de circuito pero aquí está el comentario entonces aquí puedes ponerle como tú quieras c5 aquí 2 qué pasa con el comentario que luego tú puedes 5 pero tú puedes coger y decir vale pues yo quiero que los campos donde está comentario pero ya hasta arriba acepta y que la clasificación sea por comentario con lo cual el número de circuito para lo importante para nosotros lo que necesitamos el tipo de el comentario dentro del circuito que ahora es que aquí si pulsamos el circuito 1 vamos a irnos primero a una vista de planta una vista por ejemplo de planta 2 si nos vamos a la vista de planta y pinchamos el circuito 1 aquí en propiedades fijaros que en comentario aparece el c5 que acabo de crear sabemos que todo lo que editemos dentro de la tabla de planificación va a aparecer en su en su sitio correspondiente sin tener que ir entrando fijaros que por un lado yo tengo lo que sería el cuadro y si pincho un poquito más abajo en el navegador del sistema tengo el circuito y si selecciono el sistema si selecciono potencia no me aparece absolutamente nada si quiero seleccionar un sistema fijaros que me coloco encima del cuadro pincho y estoy seleccionando el circuito junto con el cuadro al que pertenece en cuanto hago eso me aparece aquí cable de arco y cable de chaflán ya que si yo selecciono el cuadro fijaros que no aparece nada de eso si selecciono el circuito fijaros que no aparece nada con mucho editar el circuito entonces tengo que colocarme encima del cuadro pre seleccionando pinchar una vez y una vez cuando ya tengo seleccionado ese circuito pincho y ahora sí fijaros que tenemos todo definido y me deja colocar cable en arco cable en chaflán esto lo que hace es una representación esquemática de cable por ejemplo yo le digo que quiero cable en chaflán y el que me va colocando es un cable conectado cada uno con otro con incluso con la conexión con el cuadro fijaros que la simbología una simbología americana y que aquí se identificaría con un cable trifásico eso no es más que seleccionar el tipo de cable y fijaros que me parece conductores cargados conductores neutro conductores de tierra o sea uno en una fase un neutro y un protección si yo aquí le pongo cero a cada uno de ellos pues ya desaparece esa simbología con lo cual yo puedo seleccionar todo en filtro decirle que solamente me deje los cables y ahora decirle que aquí vaya a cero a cero y hacer y ya desaparecería aparecería como un cable que va conectando con cada uno de ellos si quiero hacerlo con este se hace de la misma forma me tengo que acercar al cuadro con una vez el tabulador he seleccionado este circuito pero si le doy una segunda vez pasa al siguiente circuito el circuito c2 para el circuito en el llama con circuito 2 si lo seleccionó o igual le digo que lo coloque un cable de arco o un cable en chaflán y el cable arco que hace un arco aquí muy feo te pero bueno poder para que lo veáis que hable en arco y lo que tengo que hacer es igual decirle al cable arco que ponga cero aquí cero y cero y ya solamente me sale el cableado de la conexión de esos aparatos de cada uno de los aparatos y que esto va al cuadro está está diciendo que esto va al cuadro tomar esto editable fijaros que yo puedo lanzarlo como yo quiera vamos a definir un circuito de potencia formado por luminaria con lo cual voy señalando esta es luminaria pulsando el control y le digo que quiero crear un circuito de potencia este circuito de potencia fijaros que si edito el circuito puedo añadir elementos al circuito y puedo añadir interruptores no esté añadido y acepto fijaros que al estar incluido con el cuadro de mando automáticamente pone el circuito como número 3 si yo no hubiese dicho que vaya con el circuito con el cuadro de mando aparecería como sin nombre bien ahora esto si veis este circuito el circuito 3 si yo quisiera podría decirle que ya me está diciendo ver el simbolillo de que esto está unido a los dos interruptores si yo en lugar de seleccionar por aquí selecciono por el cuadro de mando y fijaros que lleva el circuito 3 le puede decir que haga cable narco y ya tendría automáticamente seleccionado esos cables y dibujado de la forma correspondiente de la forma que me asocia no sería un circuito en sí pero sí me ayuda a la hora de dibujar los elementos conexionados con el cuadro y conexionadas entre sí tal y como aparecen en dormitorio estancias etcétera con lámpara además de poder crear circuitos de potencia puedo crear un sistema de lo que él llama interruptores fijaros que yo igual dejo pulsado el control y pincho las mismas tres lámparas y aquí me dice que puedo crear un sistema de interruptor si lo pincho me pregunta qué interruptor puedo colocar y le puedo asociar por ejemplo este fijaros que es lo que hace hace como una selección de una serie de líneas de dibujo de gráfico de la unión de este interruptor con esto problema no me permiten los conmutados ni siquiera me permite que aparezca este trazado como una representación gráfica que yo en la vista luego la pueda llevar a plano con lo cual esto todavía no tiene mucho sentido todavía no va muy bien no funciona no es gráfico ni es útil y en principio ahora mismo no sirve se puede hacer pero no tiene ninguna utilidad si por alguna circunstancia quisiéramos cambiar el nombre del panel es tan fácil como pincharlo acercarnos a la parte inferior y buscar dentro de la parte de general nombre del panel fijaros que aquí podemos poner el nombre correspondiente para luego como parámetro asociarlo a lo que lo que queramos podemos filtrarlo o lo que sea y fijaros que ahora mismo el nombre del panel ya aparece dentro del navegador del sistema revi me permite crear cables entre lo que son conexiones de luminaria aparato etcétera eso lo hace directamente desde la pestaña instalación y dentro de la parte de electricidad con cable fijaros que en cable puedo hacer cable narco cable spline cable en chaflán vamos a hacer por ejemplo cable narco y vamos a conectar este interruptor con estas lámparas esta lámpara con este aparato con este interruptor lo que hago es con esto el interruptor pincho fuera del aparato y conecto con el cable y aquí hago lo mismo y aquí hago lo mismo y vuelvo a hacer lo mismo aquí con lo cual lo que estoy dibujando ahora mismo es un elemento 2d en realidad un elemento de anotación un elemento que solamente va a estar en esta vista y que no es en sí un cable sino simplemente es una anotación queremos ver cómo es la conexión de un cuadro de protección a otro cuadro de protección para eso voy a coger este voy a copiarlo crear similar cs lo coloco aquí con la barra espacio los cambios de posición y ahora si lo seleccionó aquí veis el número de por el voltaje voy a decirle que éste va a ser trifásico tres polos tres fases y de 400 a partir de eso lo que necesito es crear un sistema que empiece en este en este cuadro de protección y que le diga que el enganche va a este cuadro antes de nada fijaros como no tengo ningún sistema de distribución definido con lo cual le tendré que decir primero el sistema de distribución y ahora ya sí podré conectar pincho en el cuadro de protección de mono fásico creo un sistema de potencia de un polo y 220 y cuando ya lo tengo le digo que voy a seleccionarle el panel correspondiente a esta conexión con lo cual pincho aquí y automáticamente ya me está diciendo que éste está conectado a éste quiero que sepáis que los elementos trifásicos deben de ir a este panel trifásico y los monofásicos a éste es decir no no podemos tener un panel mixto donde aparezcan elementos monofásicos y trifásicos lo que sí podemos hacer es colocar los dos uno encima de otro fijaros que si pinchamos uno de los cuadros de mando me está diciendo que la altura que está colocado es 1,20 con lo cual cambiándole ese nivel ese nivel de alzado puedo colocar uno encima de otro también informaros que una de las cosas que nos hace Revit son esquemas unifilares no tiene esa capacidad con lo cual eso deberíamos hacerlo desde un programa externo o a través de autocad sabiendo la configuración de nuestro proyecto y una de las últimas cosas que vamos a ver en temas de instalaciones eléctricas son las tablas de planificación de panel eso es que dentro de un cuadro de mando veis que aquí me aparece en la cinta de opciones crear tabla de planificación de paneles y si le digo que utilice una plantilla por defecto ya que puedo seleccionar la plantilla creada por mí pues veis que lo que me aparece es unos datos de definición de ese cuadro y cómo están los circuitos repartidos si tuviese varias fases pues por varias fases y aquí definición última de bueno está en voltiamperio lo podría pasar a vatios kilovatios los factores de demanda de moda estimada todo esto información en cuanto a demanda total de ese proyecto fijaros que decíamos al principio que reviste automáticamente el número de circuitos lo tenéis aquí el número uno número dos número tres y decimos que no podíamos cambiar el nombre pero ahora sí podemos no cambiar el nombre pero sí ubicar o definir los circuitos que queramos en las posiciones que queramos por ejemplo este circuito que habíamos definido antes como dos le puedo decir que lo pueda mover a por ejemplo el circuito 9 incluso este toma de corriente le puede decir que lo mueva al 4 al 2 y ahora dentro de estos dos le podemos ver de lado a lado fijaros que el de iluminación va a pasar a la derecha y pasa por el toma de corriente incluso puedo bajar o subir es decir es ese circuito para que cambie de número una vez que el circuito está en la posición que nosotros queremos simplemente bloqueamos cambie de color amarillo y ya esté fijaros que por mucho que las selecciones no puedo ubicarlo en ningún sitio fijaros que si yo tengo todas las cargas dentro de un mismo mismo polo fijaros que yo le puedo decir que reequilibre carga y es lo que hace es compensar y mandar unas cargas de tal manera que al final aproximadamente porque fijaros que las cargas finales son las mismas pero aproximadamente pues estén compensado la fase